me están aplicando ya la anestesia para no sentir ningún dolor esto se llama ahora hablemos del precio cuánto me costó a mí esto es aquí en la ciudad de medellín colombia y aquí les estoy mostrando llevo como les digo una semana vamos a ver la evolución de primero que todo quiero enviarles un saludo a todo el mundo el todo el que me está apoyando gracias ya casi llegamos a la meta de mil suscriptores mi gente muchas gracias vamos a hablar de este tema específico sobre el lunar el lunar en el rostro voy a tratar de quitármelo miren este lunar que me salió hace como aproximadamente unos dos años si ustedes lo pueden observar bien no sé si se ve bien a la cámara este lunar me salió no comenzó como un lunarcito blanco como una pepita blanca se fue oscureciendo y se fue creciendo sea la pepita blanca pequeña se fue oscureciendo se fue creciendo a medida del tiempo ahora que en estos días que me puse a detallarlo me di cuenta que está un poquitico más grande aquí en este vídeo vamos a ver si logro que me lo remuevan o no entonces que es en aquí yo fui al dermatólogo lo primero que hay que hacer yo no soy dermatólogo ni mucho menos ni sé mucho esta situación pero investigado he ido con dermatólogos he escuchado los consejos que me han dicho me he autoanalizado el lunar para saber si es maligno o benigno porque usted en su casa también puede tener como una certeza más o menos pero vuelvo y repito tienen que ir donde su dermatólogo porque este vídeo no es de nada profesional no sé nada del tema solamente en mi experiencia propia este lunarcito este pequeñito no tenía nada aquí estaba así limpio como este lado de mi cara que he escuchado que estos lunares dan por problemas de cáncer en la piel pero yo estaba muy equivocado porque no siempre es así en más hay personas que le han salido estos lunares cancerígenos que si son cancerígenos y personas que nunca aguantan sol en el rostro ni nada de eso y les dan lunares cancerígenos entonces yo me preocupé yo fui al dermatólogo me examinar me dijo no se preocupe eso no es nada cancerígeno una de las cosas para tener en cuenta si es cancerígeno no o son estas el lunar si es asimétrico quiere decir que tiene por ejemplo aquí está una alferita prácticamente perfecta si el lunar tiene una forma como deforme es de pronto de pronto digo una señal mala si el lunar le sangra si el lunar le pica esas cositas así son para tenerle cuidado y mejor donde su dermatólogo entonces yo me relaje porque a mí no me picaba no me sangra ni nada de eso y la forma alrededor del lunar es normal o sea no es como deforme ni nada de esto hay otra cosa cuando el lunar es una manchita pues este medio se sale de la piel puede ser una mancha si la mancha o el lunar tiene es grande y tiene unos lados de un color y otros lados de otro entonces es una señal de que tiene que ir a su dermatólogo lo antes posible se dice que si se detecta un cáncer de piel para las personas que lo puedan tener a tiempo es muy bueno porque le puede tratar y salvar a esta persona como nos camamos nuestro cuerpo conozcamos usted mismo se paran en un espejo se examinan y va a detallar muchas cosas que le pueden estar pasando a su cuerpo sus cambios entonces amigos ya voy a parar aquí en estos momentos voy a ir a revisarme esto sin cuanto me cuesta quitármelo si me lo pueden quitar o no porque ya el doctor me va a decir bueno se lo vamos a eliminar y cuánto me puede costar aquí en colombia en pesos colombianos aquí ustedes pueden observar que me están aplicando ya la anestesia para no sentir ningún dolor esto se llama un electrocauterio que se utiliza para sellar inmediatamente los vasos sanguíneos y así ayuda a que no haya sangre se utiliza mucho también para sellar algunas cirugías se siente como una sensación de que lo está quemando a uno pero no muy fuerte eso fue en cuestión de minutos es que no se demoró ni cinco minutos y ya el lunar estaba retirado veía como de dos colores se acuerdan que yo le había mencionado que dos colores podría ser de pronto cancerígeno no del todo tiene algunas probabilidades él me dijo que de todas maneras estos lunares es bueno hacerse los retirar por ejemplo lunares que le aparecen a uno así de la nada esto en los adultos es muy normal más que todo en las personas de 40 años en adelante que se puede convertir en algo maligno ahora hablemos del precio cuánto me costó a mí esto es aquí en la ciudad de medellín colombia antioquia este doctor prácticamente es el doctor de la familia por decirlo así alguien que tiene su consultorio aparte y trabaja también en una clínica de aquí de medellín entonces este doctor antes de yo localizarlo yo ya había preguntado en varios centros dermatológicos de aquí independientes vale 230 mil pesos la consulta particular pero cuando yo di con este doctor este doctor simplemente me dijo venga yo lo miro y si lo podemos retirar lo retiramos y si no ya tiene que ir a tratamiento con un especialista se llegó ahí me revisó y todo normal cuesta nada más y nada menos que me costó 80 mil pesos ya ha hecho estos procedimientos por eso yo fui donde él ha sido exitoso y bueno aquí lo tenemos ya los retiramos 80 mil pesos colombianos salió económico normalmente me dice que no tiene por qué volver a surgir el lunar claro que si llega a surgir que lo consulte inmediatamente pero que no me preocupara que lo normal es que ya no vuelva a surgir entonces después de tres días me aplicar esta cremita metatitanio déjenme ahí en los comentarios que más le interesaría saber no sé mucho del tema vuelvo y les comento consulten a su dermatólogo su médico de confianza esto es en lo personal mío hoy mismo me hice este procedimiento ya salí de eso vamos a ver cómo evoluciona sí porque no queremos que pronto sea algo maligno y ustedes en peor en la situación esto es un vídeo más de girante ve espero les haya gustado este contenido esto es aquí se hace de toda clase por ejemplo más que todo el turismo salir en medellín salir a hacer compras salir a mostrar las calles de medellín y consejos que me pasan a mí en lo cotidiano también les doy a ustedes para por si de pronto les sirve a alguien hola cómo se encuentran este ya la primera semana llevo ocho días ya desde que me retiraron el lunar disculpe que tengo la crema muy regada pero a veces me pongo el puntico y se me riega el puntico de crema metatitanio aquí les estoy mostrando llevo como les digo una semana vamos a ver la evolución de la cicatrizada pero ya eso es lo de menos entonces cualquier cosa les estaría haciendo un nuevo vídeo para que ustedes se enteren cómo sigue si esto volvió a surgir en caso tal e iría a los exámenes médicos etcétera pero como repito el doctor había dicho que no es normal pues que vuelva a surgir eso no es probable entonces cualquier cosita suscríbase en aquí a este canal ahí en el botón suscribirse es gratis le hunden ahí ya quedan suscritos para los vídeos míos los nuevos vídeos que suban y bueno cualquier novedad les estaré informando en un nuevo vídeo a ver qué sucede y bueno más adelante voy a hacer un nuevo vídeo si no sucede nada malo igual lo voy a hacer un nuevo vídeo y que espero no suceda nada malo les voy a hacer un nuevo vídeo para que vean cómo cicatrizó y hablar sobre la crema metatitanio porque yo ya la había utilizado años atrás en un accidente que yo tuve que me respetó a la cara y no me quedó cicatriz entonces vamos a ver cómo cicatriza en un nuevo vídeo entonces para que no se pierda esto suscríbase ahí esto es gigante ve gracias por estar aquí y bueno eso fue todo el procedimiento repito la consulta que me hizo este doctor no tiene precio no me cobró nada hay unos que cobran más de 200 mil pesos sólo la consulta y retirar el lunar ya dependiendo del lunar cierto el medio lunar y el dependiendo del lunar era que me colocaba un costo entonces no se pierdan lo nuevo mis amigos chao chao nos vemos en un nuevo vídeo